En la intercesión de los santos les acompañe, queridos hermanos, y sean todos bienvenidos a su programa, El Evangelio a tu Alcance. Hoy es sábado de la quinta semana, y celebrando la memoria obligatoria de Santa Escolástica, Virgen y hermana de San Benito de Nurcia, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, versículos de 1 al 10. En aquellos días vio Jesús que los seguía mucha gente y no tenían que comer, entonces llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima esta gente, ya llevan tres días conmigo y no tienen que comer, si los mando a sus casas en ayunas se van a desmayar en el camino, además algunos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron, ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que come esta gente? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron, siete. Jesús mandó a la gente que se sentaran en el suelo, tomó los siete panes, pronunció la acción de grasa, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecho y todos recogieron siete canastos. Eran unos cuatro mil y Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos en la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ahora ante la versión del Evangelio según San Marcos de la famosa multiplicación de los panes. Es una versión que, de forma interesante, se encuentra en prácticamente los cuatro Evangelios. Es un detalle muy interesante porque generalmente, pues, un pasaje de este tipo solo se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas. Pero esto incluso se ve en Juan, en el famoso capítulo 6, que luego da paso también al importantísimo y excelentísimo discurso del pan de la palabra. La primera predicación eucarística hecha por el mismo cristal, por la misma Eucaristía viviente. Pero, volviendo al Evangelio de este día, Jesús, pues, realiza la multiplicación de los panes. Así en el punto o la reflexión en lo cual quiero sacar en este momento, es más que en la multiplicación de los panes, más que en el poder de obrar del Señor. Es la lección de fondo que hay y que deja el Señor. Y es que ante un problema, Jesús pone la pregunta, ¿cómo vamos a dar de comer a esta gente? Y es interesante cómo la reacción de los discípulos es quejarse, poner obstáculos, poner muchas veces barreras, poner excusas. Y Jesús, al contrario, en lugar de hacer eso, busca opciones. Esa es una reflexión y, sobre todo, una lección práctica que da Jesús. Esto es interesante porque Jesús generalmente da consejos, más que todo, morales, espirituales, da consejos interiores. Pero hoy Jesús nos da una lección práctica. Y una lección práctica que incluso sirve para todos los ámbitos, no sólo para el ámbito de la fe o de iglesia, sino para el ámbito humano. Y es que nosotros muchas veces, ante los problemas, ante las dificultades, ante las necesidades, tenemos la mala costumbre que sólo vemos las cosas negativas. Sólo vemos imposible, ponemos excusas, nos centramos en las dificultades. Y Jesús nos dice, no, tienen que buscar las soluciones. Y cada quien debe de hacer el esfuerzo de poner de su parte para buscar una solución. ¿Qué hubiera pasado si Jesús le hubiera hecho caso a sus discípulos? No hay comida, bueno, pues, ni modo, que ya muera la gente de hambre. No, Jesús le dice, pues, busquen algo de comer. Entonces, ya regañadientes, ¿qué es lo que hicieron los discípulos? Encontraron cinco panes y dos peces. Obviamente no es mucho, pero es más de lo que pretendían los discípulos. Porque los discípulos, al decir, aquí no hay por dónde conseguir cosas, estaban en cero, sin nada. Ahora consiguieron cinco panes y dos peces. No es mucho, pero ahí es donde entra el poder de Dios, que ayuda al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio, a la dedicación de los discípulos. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos no hubieran conseguido nada? Jesús, a través de este milagro, no simplemente quiere enseñar cómo Dios en su providencia ayuda, sino que esa providencia se posa sobre el esfuerzo de los hombres. Y nosotros también no podemos dejar todo a que el Señor haga caer del cielo lo que necesitamos, sino que el Señor nos dice, quieren resolver las cosas, pues, busquen soluciones. No se queden con quejas, no se queden con negatividad. Busquen, trabajen, esfuércense. A veces hay problemas que no se solucionan por la pereza, por la negatividad, por el pesimismo de los hombres. Pero hay gente que cuando cruza esa barrera del pesimismo y se pone en práctica el trabajo y el sacrificio, resuelven todos los problemas. Muchas comunidades cristianas, muchas iglesias, por eso están estancadas, porque son huevones, porque son pesimistas, porque son miedosos, tienen miedo de arriesgarse, esperan que Dios les dé todo en la boca. Y por eso no logran nada. Son comunidades, son iglesias pobres en todo sentido y desgraciadas. En cambio, en muchas comunidades que han salido adelante, porque se han arriesgado, sin tener nada, pero ahí han hecho el trabajo, han hecho el sacrificio y Dios los ha recompensado de muchas maneras milagrosas. Pero es porque ellos empezaron a trabajar y arriesgarse por buscar soluciones antes que dejarse con los brazos cruzados. Católicos NTV Producciones Católicos NTV Producciones